Música Paneció un callo de prudar, ojalá todo el compatriar, su cuello pido tía, yo que sé cuánto no aguanto más, al ver las cifras que van a llorar, y pensar que así de tal, fue mi locura, que llegué hasta la traición. Por su hermosura, esto que hoy es un cascato, fue la dulce de luna, donde comandé el amor, que chistó por su belleza, grité, para la vieja, me hizo en mi fechador, que quedé sin un amigo, y me pide para ver. Música 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 Música